Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez, pa' ti. Tú sabes qué cosa es el tacatá, te gusta el tacatá. A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. ¡Tacatá, club! Mira cómo dice mi tacatá, que empiece la fiesta, tacatá. La gente bailando el tacatá, todo el mundo gritando, tacatá. Súbame el volumen de tacatá, mueve tu culito, tacatá. También el pechito, tacatá. Román, esa pieza, tacatá. Oye, pa' la gente que le gusta el tacatá, ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también. La gente bailando y tú bla, 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 que se ataca yo, que qué, basta ya. Despierta el muchacho, llegó el tacatá, que a todos les gusta. ¡Ay, mamá! Te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperado. Inventa una cosa nueva, la hao. ¡Tacatá, club! Dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Mira como dice mi tacatá, que empiezo la fiesta, tacatá. La gente bailando el tacatá, todo el mundo gritando, tacatá. Súbame el volumen de tacatá. Mueve tu culito, tacatá. También el pechito, tacatá. Que empiezo la fiesta, tacatá. Me está criticando mi música buena. ¿Qué hago con amor para todas las nenas? Dale, tómate un vaso de agua con canela. Y verás, muchachito, te pasan las penas. No juegues conmigo que yo soy candela. Tú sabes que yo soy el rey de las nenas. Oye, muchachos, tú sabes que soy candela. Tú sabes que soy el rey de las nenas. El que pone la cosa buena. Que ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana. Tacatá, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, 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 tacata Mira como dice mi tacata Que empiece la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Sube el volumen de tacata Move tu culito, tacata También el pechito, tacata Que empiece la fiesta, tacata Hacete el tacata que te gusta a ti mami Tacata, tacata Tacata bro Tacata, tacata Tacata, tacata 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 Trap Tacata Tac Tac Tres